¡Hola chicos! Hoy les presento que hay en mi cosmetiquera, aunque esta no es mi cosmetiquera oficial ya que tengo varias, pero les voy a mostrar que hay en esta en específico que la acabo de comprar en Chain. Me compré esta cosmetiquera para guardar algunos de mis maquillajes porque yo uso mis cosmetiqueras donde pongo lo básico en cada una de ellas, así que si alguna vez se me pierde alguna, tengo todo en una cosmetiquera y si se me pierde otra, pues sigo teniendo lo básico, o sea lo que necesito en esa cosmetiquera y pues me puedo hacer un full maquillaje con esa. Primero tengo estos labialcitos que son de Chain y pues que les iba a decir, pues ando enferma si escuchan mi voz rara, si lo está por la gripa, bueno más que una alergia, esos son mis rubores y tengo esta máscara de pestañas muy linda, me agrada mucho y también tengo correctores que les digo que traigo lo más básico para hacerse pues un maquillaje. Llevo estas sombras de Hello Kitty, no las abrí, se las iba a mostrar, pero como traigo un miedo de que se me rompan, no las abrí. Llevo también un rimel y llevo también un espejito y otro labial que es este, es un, pues es un labial de osito como tipo llavero. En el siguiente bolsillo tengo iluminadores, este bolsillo me gusta, o sea me gusta toda la cosmetiquera porque tengo dividido todo mi maquillaje en secciones, entonces aquí me gustó poner los iluminadores porque yo siempre salgo sin iluminador a veces y digo, Ay, ¿sabes qué? Me olvidé poner mi iluminador y también puse mi primer, la verdad casi no uso ese primer, pero sí lo llevo por si algún día quiero usarlo, pero sí, es muy útil. Y llevo mis brochas, me encantó que tiene un bolsillo chiquito porque justo ahí caen mis brochas, lo malo es que se me rompió, como pueden ver, pero me gusta. Y la verdad casi no quería hablar del video, pero miren, ya me puse a hablar, les digo que yo soy bien platicadora, entonces ahí llevo mis brochecitas y ya en el último compartimiento llevo mi polvo. A veces llevo otro de L'Oreal, pero esta vez solo tengo este aquí, que es el básico que siempre uso, que me gusta mucho, entonces esta vez solo puse ese de Beauty Creations, la verdad es mi favorito y siempre lo uso, es en el tono 3. Y pues ya es todo lo que llevo en mi cosmetiquera, espero les haya gustado el video, gracias a los que se han estado suscribiendo y pues bueno, nos vemos en otro video que suba pronto. Ya sé que me han estado pidiendo muchos videos en comentarios y si los voy a grabar y estoy en eso, pero bueno chicos, gracias y nos vemos hasta la próxima. Por cierto, casi siempre ando más activa en TikTok por si me quieren ir a seguir allá, pero en Instagram casi no estoy activa, pero también de repente subo videitos por si me quieren seguir en Instagram también. Y ya acá nada más les estoy mostrando lo que es mi cosmetiquera, sí, porque miren, se puede cargar y pues cabe de hecho súper bien en una bolsa y yo sigo hablando. Pero bueno, ahora sí me despido de verdad, adiós chicos.